Representaba, entre otras cosas, el símbolo de la intolerancia y terminó siendo intolerante. Ocurre en Bogotá, ocurre en las calles. ¿Qué es lo que está pasando? Daniela Pachón. Juan Diego, tal vez muchos de nuestros televidentes hacen parte de los 2.200 conductores que recientemente han sido sorprendidos por la o por el poder del cono. Una campaña que consiste en que conos humanos rodean un vehículo que está mal parqueado y con un megáfono invitan a su conductor a llevarlo al lugar correcto, a un parqueadero o a una zona autorizada. Pero, ¿le molesta este tipo de campañas? Observe el video que me acompaña. Un conductor de una motocicleta sí demostró esta molestia y con agresividad, ni lo que es peor o lo que es igual de grave. Uno de los conos humanos demostró también esta agresividad y podríamos decir que estaba reflejando el poder del cono, pero a los golpes. Esto fue lo que dijo el secretario de Movilidad en las últimas horas. En ese video denotamos que hubo una intolerancia de parte y parte. Me acompaña el director del programa de psicología de la Universidad Manuela Beltrán, a quien justamente le acabo de enseñar el video. Director, ¿por qué los ciudadanos reaccionan de esta manera ante ese tipo de campañas, de una manera agresiva? Bueno, se trata de una pérdida del autocontrol y de la regulación emocional que conlleva actos de intolerancia, dado que a las personas no les gusta que les indiquen que están haciendo algo mal, y más cuando se trata en público estos temas. Esto lleva a que las personas generen conductas de reactividad acompañadas de violencia y de insultos. ¿Usted cree que esas campañas se están ridiculizando de alguna manera y esto es lo que genera esa molestia? Sí, evidentemente a las personas no les gusta que les generen comportamientos de esa manera. Es decir, las personas les prefieren que sea un tema más educativo y no que se les indique en público que están haciendo algo mal. Creo que las personas se sienten ridiculizadas. Pues director, muchas gracias. Como ha dicho el secretario de Movilidad, este cono humano que protagoniza la escena fue retirado de la actividad y también esta campaña, el poder del cono, retomará sus actividades dentro de una semana. Pues quiero contarles despidiéndome que en las últimas semanas, gracias a esta campaña, se han impuesto 260 comparendos y aproximadamente 50 vehículos han sido inmovilizados. Desde el norte de Bogotá, Daniela Pachón Rivera, Noticias Caracol.